ahorita entonces para que sean muy bien muy bienvenidos a una nueva serie de vídeos aquí vamos andamos al 8000 bueno muchas así verlo pues si allá en el solar la vez pasada como no hicimos el limonado ya me lo lleve como todos fueron huchados salud entonces verdad mucha aquí continuamos nosotros y es el camino que recorremos diario de trabajo si porque aquí entramos no el río hay que ser del panadés quizás yo quiero un budín se me escapó tiene que dejarlo que me esté yendo a mi si él se viene de vuelta si solo a comer llega a la casa y se va no pero no va para la casa porque estos chuchos si son vagos hola que andamos haciendo mi amor a todos nos viene a saludar pero se quedó conmigo y preguntando que quien quería más de tortillas y todavía no hay que hacer y estos chuchos así son con la cota no se la cortaron se la quita a mí si me da lástima eso que la corto con tan chiquito no le duele no le van a doler lo que pasa es que no pueden decir nada es que si es caloroso y por lo que hay unos que le huyen al agua siempre quiere siempre quieren los volados pero 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 es que está hablando pues si de él pero igual que la quinta yo siento que así como esos que son peluditos este cuando se baña de nada de gilio porque después ya se van a tirar si la latina dice que lo baña le echa loción y después a revolcar se va a ver que va siguiendo no para allá vas a ver que va siguiendo ahí estaba otro ahhh 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 ese apago tiene... ahhh aquel día la... la cara se mantenia cuando estaba encalada cuando estaba encalada ahhh ahhh los bigotes o qué de los ojos ahhhh ahhh me decían eso, ah pues si es que hay que quitarle los pelos de ahí delante de los ojos hay unos peines para perros unos cincuenta valen, que le quiten todo y se le ha volado pelo muero que se le está cayendo, por eso limpiarlo echarle romero al champú que le echas, si no le va a caer le va a poner bien bonito yo quisiera un chuchito, que le pase la máquina porque cuando lo vuelven a hacer les nace como colochitos la mía, yo estoy ahí, la pelonie, bien pelonie pelonievalo wey y le quedo bien, ay pero que va a ver puro tacuacín ajá, puro tacuacín pelado me va a ver no, yo la pelonie porque se me llenó de piojo pero miren que bonito le salió el pelo si, que después les sale bien bonito porque como ya es pelo viejo el que tiene es como uno, uno cuando le está cayendo bastante el pelo y después le nace así ya mejor pues obviamente yo quiero una chuchita de unas que hay que es pelo así pero liso así que le hacen las colitas y el cabal se le hace como una rosita así arriba en la colita ajá, y te lo que hacen aquí como con un lito ajá, bien chivo pasémoslo a ser pasémoslo si, nos vas a quedar calvo y vamos a irnos 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 a quitar el pelo así que la serie que no sé qué, que no sé cuándo va a irnos a quitar por eso vale pues, quitártelo la mano la mano de la joven la tiene el tiempo y en diciendo que por la casa Sí, sí, a mí sí me gusta eso, pero es que a mí me gusta ver ese corte de pelo en las mujeres que tienen el pelo liso, porque se ve bonito, pero yo con mi charral todo alborotado, para qué diablos, digo yo, pues sí. Tengo que tenerlo bien planchadito, pero imagínate que el día de mañana, ¿qué tal? Ya lo quiere todo parejo y todo eso. Tiene que esperar, ahí dicen que le sale bien feo, uno de mujer que le sale todo bronco, dicen, ah, eso es cierto. Ya poco, va a tardar para que le crezca el otro. Ah, pues sí. Sí, sí. Sí, sí. A la tina sí. Antes va, Nati, ¿te cortaste? Yo solo así me lo... ¿Vaya, al rato te lo quitaste de abajo, Betina? Sí, tira. Y te hacen un diseño, en freestyle, dijo el hielo. Dice que no me gusta hacerme dibujo. ¿Solo cortártelo nada más? Claro, ahí te lo plantaste. Solo así me lo cortaba antes, pero ya. Yo me hago un cipín de rayos. A la tina se lo puede hacer que debas hacerse un planchado permanecer. Sí, le quedará chivo. Y te lo alzar. O si no, si no más, y hacerse la cola alta. Ah, ¿por qué? Quedará bien original, sí, que se ve bien chivo. ¿Y cómo se sienten el día de ahora? Porque ya tenemos día de andar solos, pero si ya sabemos que ya no aceptar, ya no van a estar. Hoy sí ya se fueron. Ajá. ¿Están felices ya de la vida? Yo igual siento. ¿Normal? Porque ya estamos acostumbrados que ya solo nosotros. Ajá, que ya solo nosotros. Ajá. Ya ahora nosotros casi ya vamos, ya no. Uy, María. María. Sí, es que por una parte sí, pero por lo menos ya ahorita que llegué a la casa, pensé que iba a estar solo, o sea, cerrada, o sea, de allí, y dije yo, se va a sentir como raro. Igual, yo ya me había acostumbrado. ¿Andar solo nosotros? Ajá. Agarramos chupolos. ¿Pero y qué tal no agarramos nada? No, es de buscar. Es de buscar dos pescadores. Mi tío siempre, él está así. Uy, que la dice, que la dice, está guay. Uy, para allá los agarros oscuros, dijo. ¿Van a bañar aquí? ¿Los guiando champú? ¿Aquí lo veniste? ¿Algo acá? Ay. ¿Quién lo veniste para acá? Ay, hay chupolos. Agarralo. María. Y aquí vamos, de verdad. ¿A dónde, hija? A punchar, tengo ganas de punchar. ¿Y qué hay? ¿Será que hay punche después? Yo dije, que podemos ir a ver, con un... ¿Cómo puede ir? Toma, ahí está la troca. Si aquí hay no más, ahí no más, de aquí no más lo puede bañar. Espérenme, voy a sacarme un ratito, porfis. Espérenme, lo voy a agarrar de abajo. Aquí y lo agarro aquí, ahí está, va, por eso. Se puede, de allí. ¿Qué pasó? ¿Lo voy a bañar? Sí, ya casi siempre, pero lo baño. Talia. Ayúdenle. Échale un su... ¿Cómo se llama? Échale un su poquito de champú de calyxio. Calyxio. Uy, ese no es calyxio. Ese es aloe vera. ¿Aloe vera es, no? Sí. Muéjalo bien, porque le agarra bien el silicio. Uy, bien césimo. ¿Para dónde vas? Bañate, terminate de bañar. Vení para acá. No, no, no muerde. No, si no muerde. No, si no muerde. Qué bonito. Uy, sí, dale. Restrega, Jelomaría. Super Tina. No, no, no termines de bañar aquí el hueyén. ¿Sí? Qué tierrosa anda. Sí. Va a quedar uva, dijo Naka. Va a quedar sexy para las chicas. Sexy. Sexy, sexy. Sexy, 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 sexy. Sexy, sexy, sexy. Bien suave, se le siente el pelo aquí. Sí. Pero ni el mío. El mío como que es pelo de alambre. Uy, qué tierrero. Como mejor ya vas a ver que mejor lo bañemos y eso irá a remarcar. ¿Ya me imagino? Es lo que les estaba diciendo yo. Cuando llegan aquí los letras de salto, le llegan a ponerle a todos los chuchos que hay. Ah, sí. Ya es de chucho. No, pero fíjense que los otros me graban. Y así como este chucho y diésel quién gana en una pelea. ¿Quién? ¿Quién? Sí, el niño le pega, dice. Por eso le tiene un hijo de chucho. Ah. Como que él está más pichado. Que él está más joven. Y él ya está más viejo. Tiene más respeto también. Es el respeto y obediencia por ser mayor, dice. A los señores se respetan, dice. Sí. Ajá. Por eso tiene que ser. ¿Sí? Sí, pero vean que suavecito le siente el pelo. Pero las tiene muertas porque es la pastilla que le puse, le mata las garras patas. Ya garras patas. Tiene muertas. ¿Le mata las pulgas? Todo le mata. ¿Y de cuál le pones? La nexia. Nada, le va a pasar. Yo también porque necesito, el mío me lleno de garra patas. De garras patas. A mí de pulgas. ¿Te acuerdas cómo? Y las pulgas se pasan. Mira la tina buscándole la animalita. La panguana, la paja de mi guacalillo, por favor. Yo a ese le pongo a... María. No. Bien, cabrón, se la come. La María anda enojada conmigo. Sí, por lo menos tiene. Pero en la cara, ¿por qué va? Por el monte también. A los tres meses. ¿Qué? Ay, qué tierrero. A los tres meses se le vuelve a dar otra vez. Yo no voy a dar ayunas. Uy, no, 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 no. Dios guarde. Las pastillas. Después vamos a bañar a Jina. ¿Pare? Hoy viene con usted, abá. Ah, Jina te bañamos. No. Así como aquí. Todas en la zona de un zonac. ¿Huecho? Sí, todas. Bueno, pero usted como tiene el perro, si pica la mitad. Uy, el agua es una enemiga mía. Yo me la hago, yo me baño solo los sábados, lunes, miércoles. ¿Sábados, lunes, miércoles? ¿Tengo horario? ¿Tienes que te bañar? Sí. Claramente. ¿Tienes que te bañar? ¿Tienes que te bañar? No. ¿Tienes que te bañar? Uy, no, no, no. Es que va. ¿Tienes que te bañar? Fíjense que no, mamá. Niño, comportarte como gente. Ah, no sé si quieres que te bañe un like. Ay, ¿qué pasó, mi niño? Para que le vaya a entierrar ahorita. Me va a limpiarle las orejitas. Sí. Con hisopo, limpio. ¿El qué le va a limpiar con hisopo? Las orejas. Va, ahí está la troca. Fuerza, niño. ¿Quién es? Siempre le echa un suñito. Es que siempre huelen a perro así, siempre mojado, dijo. Aunque se le eche lo que se le eche, siempre huelen así, chico, mojadito. No le cepilla lo tiene. No. ¿Y lo cepilla? Ya no. Él tiene la cordial. Sí, ya está viejo. Mira, lo atendido, ve. No, y cuando... Mira, ya se lo están arruinando. Fuerza. Hubo, dijo Naka. Cuando estuvo la pelea con Igor, los dos derrotaron mucho miedo. De verdad. De verdad. Verla. Y como con Igor se vean duro, por la chucha de la... Ya le voy a revolcar, ya van a ver. Por la chucha de la tina. Ya me imagino, ya me imagino. Por ese rancón en los dientes. Estaba acá en los dientes. Ay, Dios. Estaba chiquita. Las dos. Las dos y era. Y por eso que estaban contentas en los dos. Estaba chiquita, mamá. Y otro... ¿Se la pataron a la tina? No, de muy viejita, porque estaba chiquita. No, pero estaba chiquita. Y en una bajadita allá arriba la ponía. No, ¿por qué? Y cabrón se le encaramaba a kilos. Ay, Dios mío. Ah, kilos a ella. Y la arrastraban a la pobre. ¿Qué pasó aquí? Siempre se iban para... ¿Qué pasó? ¿Ya te bañaste? Andas fresco, como una lechuga. Va, por eso. ¿Y de kilos? ¿Por qué entonces? Y ya se iban. Ya que no, a ver, ¿de quién? Sí, de Igor o de kilos, porque se quitaban los... ¿Mita y mitad? Se quitaban los... ¿Tuvo? ¿Tuvo cuántos? ¿Cuántos tuvo? Cuatro. ¿Vaya dos y dos? ¿Qué cabecilla? Sí, los cuatro. Eran blanquitos los cuatro. Ah, pues a ver con quién le voy a arrastrar después. No, ni nada. Míralo pues. Míralo a picarlo. Póquenlo. A él solito le gusta bañarse. Yo siempre me pongo a tirarle piedrita. Y a veces las callas. Porque acá a veces si lo ganas, se tuce por el lado. Así es diésel también. Y ese y la paga a chá. Jeje, tan bonito el kilo. Pero así como eso, si los tres no pueden pescar. ¿Quién juega mi amor? Es que él puede. Míralo, míralo. Míralo, ahí está esperando, miren. Él no deja. Él no deja de arruñar un cajito. Uy, ¿la cachó? Ya la va a comer. Y que no es cacha. Sí, que no es cacha. Él no deja de arruñar un cajito. Ya va a salir todos hediondos a pescado. Y le vale más porque a veces se golpea. De verdad. Y él se queda esperando que le tiraran más. A mí me encanta. Venga a pescar. Ahí anda pescando. Sí, se agarra. De verdad. Una vez ha venido conmigo a la tienda. A ver, a veces agarra. Y pasa, hay un gran rueda también. ¿Aquí? Ajá. Aquí también. Yo no entiendo. No. Tranquilo. Déjenme un pescado. Pescado, pescado, pescado. Ay, ya piensa que le va a tirar algo, mire. A mí me va a tirar encima. Sí. Uy. Con razón los dientes los tiene así. Sí, se infierta las cachas. Qué fue, mi amor. Ay, qué bueno. Yo aquí lo... Bien, hambre, ¿eh? Ajá. Uy. Y los lobos, pañalos. Bien, graciosos los animalitos, pañalos. Sí, aquí es la quinta también. Aquí la quinta. Sí, la quinta. Sí, le encanta. Sí. Mi jastra. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es bonito? Ah, ¿de la amarilla? Ajá. Mi jastra. Ex. Por favor, profesión. Ex. Pónganse claro, pues, sí o no. Ex. ¿Cómo llamas a mí? ¿Es títo que era? Ah, sí. Sí, sí. Yo no sé, ni me fijé quién era. ¿Quién era el papá? Ni me fijé quién era. El tíngere, 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 tíngere. Y no el macho de la María. ¿De qué cuentan? Pues cuentan el chambre, pues. No lea abajo, pues. Ah, ya lea. Ah. Por eso dicen de que la María es madrastra. Mira, la María es una chubalita aquí, la mega besa. Sí, mira, aquí a este lado también, ve. Cabal se le ve la ñeca a la María. Muy chica María, ella es joñeca. ¿Y usted no tiene, usted Karen? No, yo no tengo. Pero usted, usted va al gym, tendría que tener sus bolitas. Mírala, yo la... Mire, yo sí tengo, ve. Mírala, Natalia también, ve. Sí, también. Es que todos tenemos un chubalita. Es que es el gato, es el gato. Ese es el gato. Es que este es el gato y no se olvidaba hasta seis. ¡Ay, yo meaulo! ¿Y cómo es que sacan al gato? Es que solo se presiona, se hace como así, ve. Pero no te voy a hacer. Pero se agarra como el músculo, así, y se jala. ¿Y duele? No. ¿Dónde que duele? No enties el brazo, relájelo, relájelo. No lo relajes. La geladona. Pero tenedme la cámara, María, porque... Mi mamisito, al lado va bien. Le ayudó a ir. Ah, pero bien chiquito, le salió aquí. Ah, pero al otro lado le salió. No le olio. Es que no, no vale. Es como un calambre. Va, aquí va. Sí. Ajá, es como un calambre que se le sale. Pero se siente rico. Sí, como que sí le vibra. Es que se siente bien bueno eso. Sí. Ah, sí, aquí se siente bien. Sí, 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 sí. Si uno solo lo puede sacar. Es que se haga motitos. Sí. Uno solo lo puede sacar. Sácame un calambre y me lo traes. Así es, sí. Mire, aquí lo como se metió. Y yo quizás, mire. Si no, yo que pesca, pues. Tírame aquí. A él le vas a salir más grande. Qué delgadito los brazos de esta llena. Es que yo voy a ver. Ay, el libre de vuelta. Por aquí le iba, pero casi no se le dio. En este se me dio más. ¿Quieres ver? No, ya me lo saqué. Ay, está acá. Y que tal vez ya volvió a verte. No sabe, mira. No sabe, pero se siente. A mí sí se me hace bien cabal. Ah, sí, a la tina, sí. Aquí va el voladito. Bien se siente los boladitos. ¿A dónde va caminando? Sí. ¿Se acuerda aquella vez que me lo hicieron el gran chorutón? Sí, pero allá las agarro más. Es que el raco mismo podía sacar bien. Así viene. Sí. Pero aquí él es bien pesado. Ajá. Pero qué rato. Raco. Ay. La Karen. No, lo que pasa es que está agarrando muy así. Y es que lo agarre como así. Ajá. Para que lo pueda agarrar. Tienes que agarrar como el ñequito. El ñequito. Pero solo el ñequito. ¿Qué te quieres agarrar? Dale, creo. Pero no sale nada. No, la Karen no sale nada. Ya le salió ya. O sea, ya le salió y... Es que la Karen no tiene chiquito todavía. No, pero no es chiquito. Yo tengo chiquito. Tiene que saber que le crezca. No, pero quiere... El gato. El gato. Pero le tiene que crecer. Sí, le tiene que crecer. Porque el gato crece. El gato crece. No, 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 no. No, 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 no. No, pues el bodoquito imagínese. Venga, se llena roba el agua. ¿Quién lo dio tú? Venga. Venga para acá. Venga, te venga. ¿Ven? ¿Chiquillo? ¿Aquí había una poza? Sí. Vieras antes cómo estaban de bonitas a poza. Pero antes que comenzaron a arreglar eso. ¿Ves? Ajá. Todo ahí. Aquí la venían a tirar. ¿Aquí? O sea que aquí venían a tirar un montón de cosas que sacaban de allá. Sí. Entonces por eso está todo eso. Ay, ve. Ay, Dios. Y vieras qué bonito estaba también ese plancito. De ahí más por eso vinieron a tirar eso. ¿Ves? Porque otra gente quería venir a poner su ventecita. Y porque son algo, ¿va? ¿Ya se imaginan cómo? Sí. Sí, pero si todo el mundo tiene derecho a romcar, si hubieran dejado que hubieran. Sí. ¿Y qué dije yo? ¿Y tenían una... Mucha, ¿y por qué no ponemos una ventecita? ¿Va? Yo pienso que este de aquí es del río. Es de zona abierta prácticamente. De eso no se pelean ni nada. Porque la gente no se quiere meter en el río. Sí, pero ahí hay una tira más dura, la vía río. Sí. Todas las choceras de ahí donde tienen cosas. Hasta tangos, boxeos se encuentran ahí. Eso es normal. Alú, chula. Eso es normal porque al rato voy a poner unas millas así, pero colgadas. Unos misilos colgados así en el... Como de bandera. Ajá. La casa latina va a decir ahí. Te avanzan a ver, te alemos. Te alemos, por el lado le hagas así. Allá está la casa latina. La tira no lleve el tiempo, se va a caer un día en la casa, mire. Lo llamo a mi corazón y regresamos en el próximo video. Saludos, bendiciones.